Música 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 Tras tres años vuelve a ser 4 de agosto, pero un 4 de agosto como manda la tradición. Esta tarde la Virgen de los Milagros dejará el monasterio de Santa María la Ravida para dirigirse hasta su casa, hasta Palos de la Frontera. Y será en un camino que no estará sola, estará acompañada por cientos de devotos que han venido aquí para pedirle. Ya llegando a Palos de la Frontera será el momento del reencuentro. El reencuentro con todos esos milagreros que han vivido una muy larga espera. Algunos lo harán desde el cielo. Será el momento de que las oraciones, las promesas y las plegarias se junten en un ambiente de fiesta porque la Virgen de los Milagros estará en su casa para vivir un magnífico agosto como los de siempre. Queridos hermanos, después de estos dos años de pandemia y de ausencia de que la Madre de Dios salga del monasterio y visite el que es su pueblo, la ciudad de Palos de la Frontera, pues nos llena de alegría y de satisfacción a todos los aquí presentes, muy especialmente a la comunidad franciscana, que custodiamos la bendita imagen de nuestra Madre de los Milagros. Pero también a todas las personas devotas, tanto de Palos de la Frontera como de los pueblos alrededor que vienen a restarle y a pedirle a ellas. Por eso hoy también nos encomendamos al Señor y le pedimos también perdón por nuestros pecados. Te traigo, Madre bendita, un corazón lleno de amor y paz, te traigo, Virgen chiquita, una voz tan limpia como el cristal, te traigo, Reina del Cielo, un puñado de estrellas con mi cantar y una devoción tan llena de amor. Te traigo el cariño limpio de los niños que cantan en tonón para que el divino Hijo escuche la letra de mi oración. Te traigo, Madre del alma, la mirada es clara del amanecer y una devoción tan llena de amor. Te ofrezco con mi cante tantas cosas que espero que te guste tanto ser con el valle vivo en nuestro camino nos parte la fe. Te ofrezco con mi cante tantas cosas que espero que te guste tanto ser con el valle vivo en nuestro camino nos parte la fe. De la ría, y de la ría, Reina y Madre de Dios. Dios te salve, marineras del cielo, inmaculada rosa de la león. Dios te salve, reina del monasterio, alba clara del pinto y a mi marinerio. Dios te salve, palo del marinero, dueña de los palemos, coral de los esteros. Paloma de la gravidad, virgen de los mirados, estrella luminosa, de los minas de paro, muestranos el camino, que llevas a tu brazo, que eres el marcelero, que a Dios ha de llevarnos, bendita María. Flores entre las flores, de los pecadores, gracia y esperanza, pastora divina, misericordiosa, fuente de la hermosa, fuente de pureza, pasos de la hermosa, ilumíname con tu sol, guiame por esos senderos, que no se ha de llevarnos, y como a las tres carabelas, de patalma guiado en puerto, que quiero soñar que algún día, al apagarse ya mi vida, a los cielos en romería, a los cielos en romería, que quiero soñar que algún día, al apagarse ya mi vida, podréme de tu palomadre, a los cielos en romería, amén, 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 amén. ¡Viva la vieja de los milagros! ¡Viva! 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 Iluminame con tus ojos, guiame por estos sentidos Y como las tres carapelas Lleva al alma mía a buen cuarto Que quiero soñar que... ¡Viva! ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva! ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva! ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Podrime de tus manos, madre A los cielos enrobaré ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva! 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 ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva su hermano Mario! ¡Viva! ¡Viva su hermano Mario! 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 Amén. 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 Pues terminó la espera, la virgen de los milagros ya ha emprendido camino hacia Palo de la Frontera y estamos ahora pues con el presidente y la hermana mayor de este año, la verdad es que qué momento tan especial, verdad Javier? Pues llegó el día, llegó el día que parece que no iba a llegar y la verdad es que está llegando con toda la participación, con toda la colaboración del pueblo, como debe ser después de dos años sin poder disfrutar de nuestra madre. Ana, por fin, por fin llegó este momento, vas a ser la encargada de llevar a la Virgen de los Milagros hasta su pueblo, hasta Paro de la Frontera. Pues sí, llevamos ya a la Virgen a Paro ya, a su pueblo. Te hemos visto muy bien acompañada por tu familia, por todos tus amigos, a empezar a disfrutar de estos pequeños momentos que es la fiesta de la Virgen de los Milagros. Pues sí, para las fiestas y todas las cosas. Te dejamos un milagro, muchísimas gracias. Javier, la verdad es que es muy emocionante ver cómo el pueblo se ha volcado después de estos tantos años de espera y hoy estamos viendo a mucha gente con las velas, con sus promesas, porque se acuerdan de este momento tan especial, no de lo suyo. Han sido dos años muy malos, dos años que lo hemos pasado muy mal. No hay que olvidar los que han fallecido por la pandemia en nuestro pueblo. En especial, ahí está el lazo por el que va el lazo negro, porque en especial a estos que han muerto por nuestra pandemia. Y esos dos, uno de ellos es Mauricio, que estaba en la directiva, que ha estado trabajando muchos años en la directiva. Y un hermano mayor, como fue Francisco Javier el Saborido, en especial va por ellos también, que están desde el cielo mirándonos a nosotros. Nos acordamos siempre de ellos, siempre muy presentes de todos aquellos palermos que ya se encuentran con nuestra madre, con la Virgen de los Milagros. Y ahora toca disfrutar, disfrutar de este mes, que seguro que va a ser una gran fiesta en Palo de las Fronteras. Javier, milagro. Pues nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí siempre, a pie del cañón, como yo digo. Y nada, deseo que todo el pueblo, pues que estemos con la fe, con la esperanza, con una, darle una bienvenida a nuestra Virgen de los Milagros ahora en el pueblo. Y que acudan a todos y colaboren todos en esta novena que vamos a dar. Ana, a disfrutar ahora. Muchas gracias. Que viva la hermana mayor. Viva. Parecía que viajaba en lo harto de una estrella, en lo harto de una estrella, parecía que viajaba. Yo vi desde la altura, un pueblo blanco y chiquito y que se pierde en la llanura. Y hasta el que se va, para mirarlo de cerca y a su Virgen contemplar, porque chiquita y bonita, y como ella no hay otra igual. Hay palos de la frontera, que en el mundo es conocido, por una señal guerrera, que Colón y los pizones hicieron las carabelas. Diego, que sería un 4 de agosto sin su traslado, ¿verdad? Claro que sí. Y estos años atrás la hemos hecho de menos por el tema de la pandemia. Pero gracias a Dios, pues ha pasado el tema, ha pasado parte. Porque todavía el virus sigue rondando por nuestro pueblo y por más pueblos. Pero bueno, la Virgen, si Dios quiere, la tendremos hoy hasta el día 26, que la vamos a retornar en Romería a la Rábida. Queda mucho tiempo. Para eso vamos andando, vamos acercándonos al palo de la frontera, vamos acercándonos a su casa, al pueblo, ¿no? Donde la esperamos todos esos palermos, pues para vivir estas fiestas que hacía muchos años y teníamos muchísimas ganas de volver a disfrutar en comunidad. Yo sí, como padrino de la Virgen, que fui en el patronajo canónico de 1967 por bula pontificia del entonces Papa San Pablo VI, como padrino de la Virgen, yo invito a todos a que, como dice el refrán, como digo yo siempre, obras son amores y no buenas razones. No solamente en el traslado, sino que hay novena a las nueve de la mañana con la fresquita y hay novena a las nueve de la noche. Y que la Iglesia se nos llene para que la Virgen esté contenta. Diego, ha pasado mucho tiempo, desde que nos contaba el patronajo de la Virgen de los Milagros, pero lo que no ha cambiado en todo este tiempo es la devoción que existe en Palo de la Frontera por su patrona. Hombre, cada vez más, porque cuando yo me criaba, pues en Palo tendríamos unos 3.000 habitantes, y ahora somos más de 10.000 habitantes, ¿sabes? Entonces hay mucha juventud y más gente, y bueno, y esto conlleva muchísimo, pero vamos, la devoción, que no va por dentro y está en todos los hogares. Sobre todo, la alegría que me da, ve tantísimas chavales jóvenes queriendo acoger a la Virgen. Esto es muy importante, muy importante, con vista a futuro. Pues Diego, te dejamos ya, a seguir disfrutando de este camino tan esperado después de tres años. Venga, gracias a ustedes. Cuando me lleven en la caja, camino a la colorá. Camino a la colorá. Cuando me lleven en la caja, camino a la colorá. Que me acompañe el ácele cantando por soleá. Mora con mi amigo Luis, Mora con mi amigo Luis, Elia con las guitarras, Latirra con los palillos y Dieguito con su caña. Juanito Pío Salante, Juanito Pío Salante, tirándome los cohetes, que me hagan un sepulcro con ramas de pino verde. Mira qué guapa viene por la avenida, por la avenida. Mira qué guapa viene por la avenida, mira qué guapa viene por la avenida. Cae ya la noche, estamos a punto de llegar a Palo de la Frontera y este camino de velas va iluminando la avenida de la patrona al municipio. Estamos ahora con Pastori, muy buenas tardes ya, muy buenas casi noches. Casi noches, buenas tardes. Qué ganas teníamos de vivir otro momento así. Mucho tiempo esperando, ya tocaba. Y este año vienes de promesa, vienes con tus velas. Llevo 12 años, llevo 12 años de promesa. Y este año más, más. Si cabe así una larga espera, hay mucho que pedirle a la Virgen durante esta fe. Más que nada agradecerle, sobre todo agradecerle. Unos años difíciles, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros ha sido un poquito complicado, pero ella es milagrosa. Eso dicen, eso dicen. Y a que creéis, a que tenéis fe en la Virgen, nuestra patrona. Sí, sí, sí. Y ahora llega el momento de seguir disfrutando. Ahora aquí en casita, la tenemos cerquita. Sí, sí. Vamos a participar en todos esos cultos, en todos esos actos que vienen por delante. Pero no solamente ahora, hay que participar durante todo el año, porque está en el monasterio y hay que ir a verla. Yo suelo ir y no es solamente ahora en estos momentos, hay que ir todo el año. Y a eso, a que conserva la fe. Sí, eso. Pastor, y muchísimas gracias. Te dejamos aquí en tu promesa y a seguir disfrutando de nuestras tradiciones. A las orillas del tinto, la Virgen de los Milagros. A las orillas del tinto, la Virgen de los Milagros, aventurera señora, bendijo el puerto de Palo. Bendijo el puerto de Palo y entre su agua retinta, partieron tres carabelas. Y con la fe milagrosa, cristianaron tierras nuevas. Coronada por sus pueblos, madres milagros y angustias, cinta y monte mayor. Cinco virgen en una, María Madre de Dios. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡A la mirada por un lucero! ¡Dembalo de la frontera! ¡Dembalo de la frontera! ¡Milagro! Ana María Maestre, la última hermana mayor que trajo la Virgen de los Milagros hasta Palo de la Frontera en 2019, que ya ha pasado tiempo. Pues ya ha pasado unos cuantos de años. La verdad que este día para mí fue uno de los días más bonitos y es el día más bonito de todo el mes de agosto y me trae muchísimos recuerdos de a la Virgen por aquí. Supongo que eso te iba a decir que tiene muchos recuerdos, ¿no? De volver con la Virgen después de esta pandemia, después de estos años tan difíciles y ver disfrutar a tu pueblo de nuevo. Hombre, esto es una alegría muy grande después de los dos años de pandemia y aún seguimos porque el COVID no se ha ido, el COVID sigue aquí. Y la verdad que para mí es una alegría, es un orgullo ver a mi patrona ya por aquí, ¿no? Ya paseando por esta avenida, ¿no? Hacia la Iglesia San Jorge. Ya prácticamente está en su casa, ya prácticamente está con todos nosotros de nuevo después de estos tres largos años. No sé si has podido hablar con la hermana mayor de este año y darle algunos consejos. Pues sí, yo he estado hablando mucho con Ana, date cuenta que yo trabajo con Ana y desayunamos todos los días juntas, la verdad. Y hoy estaba súper nerviosa. Hoy me decía, prima, yo estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Y digo, pues tú te relajas, tranquilices, disfruta de tu día cuatro. Y hace un ratito estaba con ella y yo le decía, no te muevas delante de la Virgen, tú siempre delante de la Virgen, que es tu día y que se te quede el recuerdo. Pues dicho que da el recuerdo también para todo el pueblo de Palo de la Frontera de esta vuelta tan esperada de la Virgen de los Milagros a su casa. Ana, muchísimas gracias. Pues nada, hasta luego. Gracias. 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 A la rabida lo anuncia la veleta del conquero a la rabida lo anuncia a la Triguero y Valverde escucha mientras el odio y el espera al tinto que por San Juan huele a las minas de Nerva que la luna se hizo perla para donar la corona que forjaron las estrellas y ponerse la milagros en palos de la frontera y en la patolla. Y en la patrón de dos milagros, en dos y en la Patrona de Palo, en dos milagros, de don salió Colo o blando par de Dolão con dos palermos hermanos de donde salió Advance. Y en el orgullo de Huelva, en el orgullo de Huelva, de ese pueblecito blanco, que con tanta fe te reza, y virgen de los milagros. Mira qué guapa viene por la avenida, por la avenida. Por la avenida, la palmera se mueve pa' recibirla, la palmera se mueve pa' recibirla. Mi vida entera, que tienes un milagro, mi vida entera, va a tener a los padelos de esta manera. La rabida se estremece, la virgen ya está llegando. La virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando. La virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando. La gente sin peca o de plata, palor le viene cantando. La virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando, la virgen ya está llegando. Milagro reina divina, no sé qué tiene en tus ojos, milagro reina divina. Milagro reina divina, no sé qué tiene en tus ojos, milagro reina divina. Milagro reina divina, que estremece a los palermos cuando de cerca te miran, cuando de cerca te miran. En estos tres años la vida ha cambiado muchísimo, han nacido nuevos palermos, nuevos devotos de la virgen de los milagros. Y estamos ahora con María. Muy buenas. Buenas. La verdad es que ha sido un momento muy emocionante porque has podido presentar a tus dos hijos a la vez. A los dos, a los dos. Sí, porque ella nació en diciembre del 19 y a los tres meses empezó el COVID, entonces ese año ya no hubo presentación. Ha sido la primera vez, el primer contacto con la patrona. Sí, 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 la primera vez. Y la verdad que muy bonito, muy emotivo porque se necesitaba ya tener acercamiento con la virgen. Y ahora pues a seguir manteniendo por las tradiciones, inculcándola en los más pequeños, pues para que disfruten de esta... Efectivamente, efectivamente, que sean devotos de la virgen. Ahora el agosto, ahora llega la fiesta, llega la romería, pues veremos disfrutar en familia. Sí, efectivamente. Así será. Muchísimas gracias María y a seguir disfrutando del pueblo de Palo de la Frontera de esta virgen de los milagros. La vida que hay entre todas, a las mujeres, tú eres la más bonita, que el hombre más grande tiene. Estamos ya aquí en Palo de la Frontera, pero antes hemos escuchado a dos hermanas cantarle a la virgen de los milagros con esa devoción que siempre tenéis. Qué bonito lo habéis hecho, Tania y Rocío. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, se ha hecho lo que se ha podido. La verdad es que después de tres años ya había ganas de cantarle a la virgen de los milagros, tenerla tan cerquita y aquí en su casa. La verdad que sí, que había ganas de cantarle en este momento, porque bueno, a pesar de este tiempo que la virgen no ha procesionado, siempre hay momentos para cantarle. La virgen siempre está en la rabida. Quien le quiere cantar, nada más que tiene que ir a la rabida de cantarle. Era porque el momento obviamente era muy especial. Pero bueno, ahora teniéndola en casa, teniéndola cerquita, a dos minutos andando de cualquier sitio del pueblo, pues apetece irnos, disfrutar de su compañía. Y en estos tres años la vida ha cambiado muchísimo, has sido madre, ¿no, Rocío? Vamos, mi vida, madre de nuevo, de 13 años. Y ahora has aprovechado también para presentarlo por primera vez a la virgen. Claro, en este momento estaba yo esperándolo con ansia. Y su tía también estará muy orgullosa, ¿no? Hombre, por supuesto, un milagrero más, claro que sí. Claro, y es que aquí falta tu otra hija. La hija que está por ahí con las amiguillas. Claudia, que ha cantado con nosotros, ha cantado con nosotros. Ha sido un trío muy bonito, habéis cantado con mucho orgullo, pues esa devoción que siente el pueblo de Palo de la Frontera hacia su patrona. Y pues nada, esta noche está quedando para el disfrute de todo el pueblo y ahora, pues un mes de agosto, a seguir disfrutando. Exactamente, teníamos muchas ganas de que llegara este mes y como buenas milagreras, a seguir disfrutando de nuestra virgen. Pues nada, a seguir inculcando la fe en los más pequeños y a seguir disfrutando de nuestra patrona. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. 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 Y háblame de nuevo, mares, de agosto y sus romerías, de agosto y sus romerías, Cuando a la virgen paseaba en un barco por la ría Y hermandades milagreras de Lejo a Belas venía De Lejo a Belas venía Los chiquillos en la novena peleaban por las banderas Y los carros se adornaban con barquillos de palmera Ya en mis ranchos de eucalipto nivelamos a la virgen bajo el viejo monumento Todo pasa menos ella y el amor de nuestro pueblo A ti mi sin pecao, ay a ti mi sin pecao A ti mi sin pecao, rojo y plata sin pecao Rojo y plata sin pecao A ti mi sin pecao, ay a ti mi sin pecao De niño te he rezao, ya tu cordón he agarrao, ya tu cordón he agarrao Palermo sin pecao, ay palermo sin pecao Y ahora me sobran las fuerzas pa' llevarte entre mis manos, pa' llevarte entre mis manos Sin pecao de la virgen, la virgen de los milagros Y ahora me sobran las fuerzas pa' llevarte entre mis manos, pa' llevarte entre mis manos, pa' llevarte entre mis manos Jez fa' llevarte entre mis manos, pa' llevarte entre mis manos, pa' llevarte junto a sus pecados Derrama sus bendiciones y el final se va llenando de plegarias y oraciones y el final se va llenando de plegarias y oraciones y oraciones y el final se va llenando de plegarias y oraciones y el final se va llenando de plegarias y oraciones y el final se va llenando de plegarias y oraciones y el final se va llenando de plegarias y oraciones se estremece y la ría se estremece, costalero de la bien, cuando corre el muere vuelve. Viva la vieja de los milagros, viva su santísimo hijo, viva los milagrenos del cielo, viva los milagrenos del cielo, viva los milagrenos del cielo, viva vos, milagros, milagros, guapa, guapa y guapa, y bonita, y bonita, y bonita, y bonita, y bonita, y bonita. Salud vieja. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Queremos dar la bienvenida a nuestra madre, después de dos años, después de la pandemia, recordando a tantas personas enfermas, los que han muerto por la pandemia. Recordamos y pedimos por ellos, que seguramente desde el cielo nos están contemplando y participando con nosotros. Por eso, con esa confianza que depositamos en manos de nuestra madre, la Virgen de los Milagros, después de este tiempo tan duro y tan difícil, le damos la bienvenida rezando con mucha fe y con mucha humildad por toda nuestra ciudad. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia y de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los de enterrado, hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ella pues, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros, estos tus ojos, misericordiosos, y después de ese desierro, muéstranos Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh viadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viva la Virgen de la Milagro. Viva. Viva su altísimo hijo. Viva. Viva el patoño de palo. Viva. Viva el milagro coronado. Viva. Viva la fecha del monasterio. Viva. Viva la fecha del monasterio. Viva. Viva la fecha de agosto. Viva. Viva. Viva mi juxta directiva. Viva. Viva. Viva la hermana María María. Viva. Viva. Viva los costaleros. Viva. Viva la fiesta. Viva la vieja. Viva la fecha del monasterio. Viva laàngroa. Like fairness. Mi abuela tenía guardado, mi abuela tenía guardado, pa' cuando llegara agosto, mi abuela tenía guardado, en la cómoda un vestido blanco y negro salpicado. Blanco y negro salpicado, un pañuelo para el cuello, un delante al bien planchado, un pañuelo para el cuello y un delante al bien planchado. Y cuando venía Milagro, en su puerta la esperaba, en su puerta la esperaba, con un pañuelo en la mano, porque al mirar la lloraba. Tiene el pelo plateado, y su carita arrugada, y su carita arrugada. Tiene el pelo plateado, y su carita arrugada, una mirada de pena, porque no ha podido estar. Porque no ha podido estar, los días de la novena, y rezarla ante suerta, y rezarla ante suerta, como siempre lo hizo ella. Y cuando venía Milagro, en su puerta la esperaba. ¡Vamos! 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 ¡Viva la gente encima, hijo! ¡Viva! ¡Viva la riqueza de su paro! ¡Viva! ¡Viva la riqueza de su paro! ¡Viva! ¡Viva mi junta directiva! ¡Viva! ¡Y que viva la madre! ¡Viva! ¡Viva su hermano boyado! ¡Viva! ¡Viva la madre de los enfermos! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de los enfermos! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! Se encienden los corazones, los niños ríen tu nombre, los hombres lloran de amores, y a vos hoy en tu templete se ha coronado de flores. Contigo llega milagro, el alba de un nuevo día, la esperanza de este pueblo, los sueños de romería, la alegría de los palemos. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! El que mecía tu paso, que guió a sus costaleros, que guió a sus costaleros, trasladó cada traslado, el que un viva te estió, y bailando sevillana, siempre milagro en tu honor, siempre milagro en tu honor, la de quien estaba en silencio, y te tocó su tambor, la que pedía por su hijo, y tu consuelo buscó. Y este pequeño homenaje a todos los que se fueron, milagreros de verdad, que en el arco de este cielo milagros deben pasar. ¡Viva la vida de los milagros! ¡Viva los milagreros del cielo! ¡Viva! ¡Viva la vida de los milagros! ¡Viva! ¡Viva el infarto! ¡Viva! ¡Viva la vida de los milagros! 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 ¡Viva Aquella primera vez cuando yo empecé a cantar y contigo me encontré Te estaba dando la gracia, ya tú sabes el porqué Ya tú sabes el porqué Y hoy de nuevo, madre mía, te tengo que agradecer No nos sueltes de la mano que sangra de nuestra fe Mi Virgen de los milagros, tu pueblo entero a tus pies Tu pueblo entero a tus pies, dos años entero esperando para rezarte otra vez ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¡Viva! 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 Dios te salve, crucero de la fría, crucero sagosteña y madre de Dios! Dios te salve, marinera del cielo, mi anulada rosa del gallo. Dios te salve, reina del monasterio, albacara del pinto y a mis marineños. Dios te salve, paro del marinero, dueña de los palernos, morar de los estrellos. Paloma de la Navidad, viviente de los milagros, estrella luminosa, de los finales del pablo, muestranos el camino, que lleva hasta tu brazo, que deje el mar sereno, que a Dios ha de llevarnos, bendita María. Flores, entrega flores, de los pecadores, gracia y esperanza, pastora divina, misericordiosa, fuente de pureza, Azucena hermosa, ilumíname con tus ojos, y por eso se esperó, para que caerá, que va la alma mía o el puerto, y por eso se esperó, hasta el Amén. Con sus santísimos hijos, al 4 de agosto, ángelos coronadas, viva la madre de los enfermos, y al consuelo de los palermos, viva la madre de España, viva la madre de América, la madre de todo un pueblo, viva su hermana mayor, viva el pueblo de Palo, viva la madre de Dios. Viva la madre de Dios. Viva su hermana mayor. Y que viva la madre de Dios. Viva. Viva la Virgen de los Milagros, viva su Santísimo Hijo, viva el Pueblo de Palo, viva Milagros Coronada, viva la Madre de los Enfermos, viva sus costaleros, viva su alcalde Carreta, viva su camarista, viva su camarista, que viva su hermano mayor y que viva la Madre de Dios. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y cultura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los de tu hermano, hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando, en este valle de lágrimas. Vea pues señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros, de esos tus ojos, misericordiosos, y después, de este destierro, nuestra no es a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoza, oh dulce, siempre Virgen María, Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor, Jesucristo, amén. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, y eternamente lo sea, con solo Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial, mi amén. Concida a Cristo, de la rata María, lo ofrecemos en este día, alma, vida y corazón, miranos con compasión, no nos dejen madre mía,拜anos con tu hermano, viva nuestra patrona, viva la alegría de Pablo, ¡Viva! ¡Viva el orgullo de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Viva Milagras Coronadas! ¡Viva! ¡Viva la Marra de España! ¡Viva! ¡Viva la Madre de América! ¡Viva! ¡Viva la destruidora! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Y que viva tu hermana mayor! ¡Viva! ¡Un aplauso a él! ¡Viva! ¡Viva la Marra de España! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de México! ¡Viva! Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva el malo Allón! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Y bonita, y bonita! ¡Y bonita, y bonita, y bonita! ¡Viva la Manda Mayor! ¡Viva! ¡Viva la Biscera de los Discordales! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los digestiveos! ¡Viva la Madre de los Alejos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Espejos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Que se quita como un barro, como rezan una ega! Como rezan una ega! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! Nunca pude imaginar que de pronto se me fuera, tan despacio y sin hablar. Ay, lo llevas, madre mía, te quería cuídamelo. En esta vieja cancela he llorado de alegría porque en la luz de una vela he soñado, madre mía, que venía a verte mi estrella. La silla está llegando, las primeras están llegando, las primeras están llegando. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen del Milagro! ¡Viva! ¡Viva la Patronía de Palo! ¡Viva! ¡Viva la Reina de América! ¡Viva! ¡Milagro! ¡Guapa! ¡Milagro! ¡Guapa! ¡Milagro! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Y bonita, y bonita, y bonita, bonita, bonita! ¡Viva la gente de los milagros! ¡Viva! ¡Viva su hermano mayor! ¡Viva! ¡Viva nuestros costaleros! ¡Viva! ¡Y que viva el pueblo de Palo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patronía de Palo! ¡Viva! ¡Viva la Patronía de los Alpantos! ¡Viva! ¡Viva la Patronía de los Alpantos! ¡Viva! ¡Viva su hermano mayor! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la Patronía de los Alpantos! 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 ¡Viva la Patronía de los Alp ¡Oh, bella Navidad, virgen de los milagros, estrellas luminosas de los pinares de paro! ¡Muérdanos el camino que lleva hasta tu brazo, que deje más celero la vioja de llevarnos! ¡Berdita María, flora entre las flores de los pecadores, gracia y esperanza, pastora divina, misericordiosa, fuente de pureza! ¡Azucena hermosa, ilumíname con tus ojos, guíame con esos senderos! ¡Viva la sede a mi vida, podrines de tus manos, Madre, a los cielos de Romería! ¡Amén! 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 ¡Viva la virgen de los milagros! ¡Viva su santísimo Hijo! ¡Viva la Madre de los Palermos! ¡Viva la Madre de los enfermos! ¡Viva sus costaleros! ¡Viva sus costaleros! ¡Viva sus costaleros! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Mad No hay que ir a la flecha, no hay que ir a la flecha, no hay que ir a la flecha. No hay quien te lleve, milagro no hay quien te lleve. No hay quien te lleve como un paedito, milagro no hay quien te lleve. ¡Viva la gente Marino! 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 ¡Viva la gente! 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 ¡Viva la gente La noche extiende su manto tras los finares y en los lucios la sirena van a asomarse la luna pasea descarta tindilla a orilla el estero es de cristal gris la marima al tinto oscuro lo adornan blancos luceros se amada ama las campanas del monasterio las rosas las tristes se cierran callen las ames de oraciones franciscanas se llena el aire se llena el aire duérmete milagro reina de los cielos que la fe de palo venara tu sueño duérmete milagro reina de los cielos que si el niño que si el niño llora ya lo meceremos ya lo meceremos ya lo meceremos ya lo meceremos las velas de su capilla las velas de su capilla sola se apaga y la virgen ya cansada meese la nana el niño marinerito sueña en tres flores con galeones de alma buena mares de amores rumores de caracola la madre duerme y la rabida suspira con los cipreses con los cipreses duérmete milagro reina de los cielos que la fe de palo velara tu sueño duérmete milagro duérmete milagro reina de los cielos que si el niño llora ya lo meceremos ya lo meceremos ya lo meceremos ya lo meceremos la primavera se vino cuajada de rosas nuevas cuajada de rosas nuevas la primavera se vino cuajada de rosas nuevas y repicó el monasterio sus campanas marineras sus campanas marineras y para velas a tarde como si tiempo no hubiera hasta la ría llegaron marétun tres carabelas y coronas ay virgen de los milagros se cumplieron nuestros sueños sobre un mar de corazones orgullo de los calentos mudo se quedó el pina quieta las cuatro corrientes quieta las cuatro corrientes mudo se quedó el pina quieta las cuatro corrientes el aire entre las palmeras rezaba con los cipreses rezaba con los cipreses paró el vuelo la paloma vistió el estero celeste cuando aquellas manos santas rozaron tus blancas cienes y coronas ay virgen de los milagros se cumplieron nuestros sueños sobre un mar de corazones orgullo de los calentos plegarias y sevillanas pato alabastro moreno pato alabastro moreno plegarias y sevillanas pato alabastro moreno corona de emperadora hizo diobar del cielo hizo diobar del cielo manto de perla y oro a tus pies luna y lucero la rabida como trono y ángeles en tus costeros y corona ay virgen de los milagros se cumplieron nuestros sueños sobre un mar de corazones orgullo de los calentos música 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 música